Soy el apóstol Benito Risco, estoy bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado Y en estos tiempos donde vas, donde tus oídos o vas a escuchar diferentes voces Quiero que entiendas que los medios, las redes, todos hablan de esta gran pandemia De este virus que está atacando a la humanidad al mundo entero Y la gente está muy preocupada Y la gente, muchos están llegando al borde de la respiración En nuestra nación acaban de hacer el último anuncio donde va a proseguir la cuarentena Y nadie va a poder salir a sus hogares Sé que estamos pasando momentos muy difíciles Estamos pasando momentos muy duros Pero en este momento estoy aquí delante de ti Y te pido solamente unos minutos que escuches Porque en medio de este bullicio, de esta confusión De pensamientos, de ideas, de desesperación Donde la gente no sabe qué hacer Tú necesitas escuchar la voz de Dios A través de mi vida Dios siempre, siempre ha hablado a través de hombres A través de seres humanos, de mujeres, de Dios Que hemos sido llamados Para anunciar al mundo, para anunciar A la generación Las verdades de Dios Quiero que entiendan La Biblia dice, la palabra de Dios dice Que Él hizo los cielos y la tierra Él me hizo a mí y te hizo a ti Que en estos momentos de crisis Tenemos que volvernos a Dios Porque la pregunta De estos tiempos, de estos últimos años Y ahora mismo La gente dice Si Dios existe O dónde está Dios ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite Que la gente muera? La gente está luchando ahora Por sobrevivir Los políticos Los gobernantes La tecnología El dinero del mundo Está puesto Para salvar la vida de la gente Y a nadie se ocupa ¿Se han dado cuenta? En medio de estas circunstancias Y a nadie está hablando De permitir el aborto Y a nadie está aceptando La igualdad de género ¿Usted quiere decir en esta tarde ¿Por qué? ¿Por qué los países legislaban Para aceptar el aborto De las mujeres que no querían tenerlos? ¿Por qué? ¿Por qué se callaron la boca? Pregúntate tú Porque la gente Quiere destruida A personas indefensas Que no tienen Cómo defenderse Pues yo te quiero Hacer llegar La voz de Dios En este día En este momento Y decirte Que las personas Podemos Tomar Posición Ideas Pensamientos Y aún hacer leyes En contra De los principios De Dios Pero quiero que me entiendas En esta tarde Dios es soberano El que tiene El verdadero control Es Dios Dice la Escritura Que Él hizo Los cielos Y la tierra Y Él hizo Al ser humano Él hizo Al hombre Y a la mujer La vida dice Que Él Te hizo a ti Me hizo a mí Es verdad Que tenemos Un papá Y una mamá Pero que realmente El que da la vida Es Dios Entonces en medio De esta confusión Del mundo entero Surge la pregunta ¿Dónde está Dios? Si Dios Existiría ¿Por qué Acontece Todas estas cosas? Si eres bueno Los predicadores Dicen que eres bueno Yo te quiero Responder Dios Si existe ¿Y por qué Dios está Permitiendo Estas cosas? O en otras Palabras más claras ¿Por qué Dios está Envillando Estos virus? Aunque destruya Personas humanas Y sabe La respuesta es No es que ¿Dónde está Dios? No es que Si Dios existe Dios sí existe Y está vivo El problema De la gente Es que le ha dado Las espaldas A Dios Y la maldad Es tanta El pecado Ha crecido Tanto Delante De la presencia De Dios Y tú no tienes En cuenta Que la vida Dice Así como En los días De Noé ¿Qué hacían En los días De Noé? Unos estaban Comiendo Otros estaban Emborrachándose Otros estaban Cominiendo Con mujeres El adulterio El adulterio La maldad El aborto La corrupción Hacer negocios Por lo bajo Para tener beneficio Esos eran Los días De Noé Y todo Y todo lo que tú Estás viendo Es consecuencia Del pecado Del hombre Es consecuencia De los actos Incorrectos De los seres Humanos Mucha gente Ha tenido Muy en poco El evangelio Y piensa que Estar en una iglesia Realmente Donde se cree en Dios Y se sirve a Dios Es lo mismo Que vivir Haciendo toda Iniquidad Y te quiero decir En este momento Que eso no es verdad En las iglesias Te digo esto ¿Por qué? Porque es el tiempo Que tienes que buscar Un refugio En Dios Pero ¿Cómo Entras a ese refugio En Dios? ¿Cómo Entras A esa protección De Dios? Si la vida dice Que en los días De Noé Dios mandó Que Que el mundo Entero Que el género Humano Fuera destruido Por un diluvio Porque el pecado Vía llegado A la presencia De Dios La injusticia La maldad El aborto El homosexualismo El alcoholismo Y Dios cambia Que ama Tanto a la humanidad Noé Predicó 120 años Y nadie Le hizo caso Y no le hizo caso Por una sencilla razón Porque Dios dijo Que iba a mandar agua Y en ese tiempo No llovía Entonces era imposible Que lo que Noé decía Se cumpliese Pero después De los 120 años Cuando comenzó A caer La lluvia Y gracias a Dios Que Noé Aún en medias Disfrutancias Él obedeció A Dios Porque construyó El arca Y quiero que me entiendas No salvaron Los humanos Pero los animales La especie La especie animal Cuando Noé dijo Que entraran Al arca Para que puedan Ser salvos Ellos entraron De pareja En pareja Porque aún Los animales Obedecen a Dios Pero los seres Humanos Se reducieron Los seres Humanos Cerraron Su oídos Los seres Humanos Siguen Actuando De la misma Manera Que estaban Acostumbrados A vivir En pecado Los hombres Teniendo Otras mujeres La juventud Cayendo En el sexo Como resultado Traiendo hijos Y luego Abortándolos Esa sangre Clama Esa sangre Pide justicia Y por eso Dios tuvo que castigar A la humanidad A ese entonces Y todos Perecieron Bajo el agua Porque llovió 40 días Y 40 noches Y ninguno Pudo escapar Y no pudo escapar ¿Por qué? Porque no escucharon La voz de Dios A través De Noé Por eso Yo estoy en esta En este momento Delante de ti Y no solamente Para mi nación Sino para la nación Para el mundo entero Las naciones Que me están Escuchando Gente que está Escuchándome De mi país Dios todavía Está anunciando En estos tiempos Dios todavía Te está hablando A ti Y te está diciendo Son las primeras Señales Porque aún Van a venir Cosas peores Si tú no te arrepientes Pero el privilegio Más grande Que tienes El diluvio Todavía no ha sido Desatado En estos días La muerte total Todavía no ha sido Desatada Todavía Dios Te está dando La oportunidad A ti Todavía Dios Está hablando A la humanidad Por eso Vas a ver ahora En las redes También Así como las redes Hablan del coronavirus Y la desesperación Pero también Hay muchos hombres De Dios Y mujeres de Dios Hablando Que es Dios Quien está obrando Para que entiendas No es que Dónde está Dios No Dios El que está Haciendo las cosas Y Dios Está haciendo las cosas Para bien Por eso todavía No has muerto Por eso todavía Estás con vida Por eso todavía No te ha atacado De repente a ti El coronavirus Ese virus Que te puede llevar A la muerte ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama Y lo que quiere Es que te arrepientas Arrepentirse Volverse a Dios Arrepentirse Decirle Señor En esta confusión Tan grande De qué manera Yo puedo ser salvo De esta pandemia De este virus No ves el caso De España No ves el caso De Italia Ahorita mismo En Nueva York En los Estados Unidos Dale gracias A Dios Por el Perú Que en el Perú Son muy pocas Las cosas Pero no creas Que eso va a quedar ahí Si tú endureces Tu corazón Si tú no tomas En cuenta Que el que te dio La vida Es Dios Y sigues En tu maldad Sigues con Pensamientos Malos Sigues actuando De una manera Incorrecta Puede ser Que te alcance La justicia De Dios Porque si Dios Está en el asunto No lo hace Para que tú Seas condenado No lo hace Para que tú Pierdas la vida Y vayas al infierno Lo hace ahora Por eso Escúchete mensaje Lo hace ahora Para que reconozcas Que él es real Por eso Te estoy diciendo Que esta pandemia Es originada Por Dios Mismo Para decirte Y tomarte del hombro Del brazo O no sé De la cabeza Decirte Yo soy El que tengo El que estoy en control Yo he enviado esto Para que te des cuenta Que yo soy Dios Y que tengo el control Sobre todas las cosas Que tengo el control Sobre todos los seres humanos Que tengo el control A un cuanta gente Que me estás escuchando En este momento Cuanta gente Ha abandonado a Dios Por el trabajo Por los negocios Negocios ilícitos Otros porque se han apegado A tanto los negocios Y piensan que Esa es la manera correcta De vivir No está mal trabajar Tenemos que trabajar Pero una cosa es Que por el trabajo Abandonar a Dios Y otra cosa es Poner a Dios En primer lugar Porque Él Es el que bendice Él es el que te dio la vida Él es el que hasta ahora Te está cuidando tu vida Por eso no te ha alcanzado Ningún mal Si tú te haces Un momento de desesperación No sabes qué hacer No sabes a dónde ir Las noticias La voz De la enfermedad Llega a tus oídos Porque todos los medios Están tratando de eso Y no hay una salida Según ellos Pero yo quiero decirte En este momento Dios está aquí En este lugar A través de las redes A través de los medios Dios está llegando Al mundo entero Y diciéndote Yo estoy Haciendo el sacudimiento Dios lo prometió En su palabra Dijo que esto Tendría que venir Para que el hombre Reconozca La existencia De Dios Para que el hombre Sepa Que no vive El hombre por sí mismo Que está bajo el control De Dios Y nos volvamos a Dios Con todo nuestro corazón Le damos Señor Perdona mi pecado Perdona mi maldad Me vuelvo a ti Señor Y reconozco La pregunta ¿Qué tengo que hacer? Yo te quiero decir En este momento Hay tantas iglesias Vuelvete a una de ellas Pero específicamente Busca Una iglesia Donde se predique El verdadero Evangelio del reino Donde se predique Que la muerte Y la resurrección De Jesús Él vino a morir Para que tú seas salvo Él vino a morir Para llevar Toda enfermedad Y si aún Ya estás atacado Del virus Del corona Quiero decirte En este mismo instante Que el Dios Que yo conocí Hace 37 años He visto como Dios ha obrado Con milagros He visto como Dios ha sanado Por medio de mis manos De sida De derrames De diabetes He visto la mano De Dios Sobrando Porque una cosa Quiero que entiendas Él vino a morir Y llevar Toda enfermedad De tu cuerpo Y si tú todavía Estás con vida Y estás sano Y estás buscando Una guianza Yo te animo Te desafío Porque vienen Aún tiempos Y no es para que tengas miedo Sino para que te vuelvas A Dios Y la Biblia dice Que si estás en Dios O sea Que es estar en Dios Creer Que Dios Jesucristo Es real Que vino Nació de una mujer Vino a morir De la cruz Pero no se quedó En la tumba No se quedó En la cruz Él recitó Dentro de los muertos Y volvió a los cielos Y Él está vivo Como tú te apropias De todos esos beneficios A través de la fe Y que cosa es fe Creer que Dios Es real Y que todas las cosas Que están aconteciendo Está bajo su control Y el propósito Por lo que Dios Está zamaqueando O está Haciendo este movimiento Sobre toda la faz De la tierra Que los poderosos No lo pueden controlar Es decirte Yo Lo puedo Solucionar Escapa por tu vida Tienes hijos Tienes hijas Tienes esposa Tienes aún pares ancianos Que dependen de ti Si por el pecado Por tu maldad El mal te alcanza ¿Qué van a hacer de ellos? ¿Quién lo va a sustentar? Hay un lugar Donde Dios Te está pidiendo En este mismo instante A través de esta palabra Que escape de eso Y la única manera De escapar de eso De la ira De Dios Porque esto Está proveniendo De Dios Para hablarle A las personas Al mundo A la gente Que está en corrupción La gente Que está Que te digo Siendo infieles A sus esposas Mujeres siendo infieles A sus esposos En la maldad En el pecado En el deleite A ti Dios te está hablando Y te está diciendo Yo vine a morir Porque te amo Pero tú le has dado Las espaldas a Dios Por eso La lectura dice Que si tú Te vuelves Al Señor Y volverse Al Señor Es reconocer La obra De la cruz ¿Quieres tener Esperanza? ¿Quieres tener Refugio? Sé que todos Hemos pecado Sé que todos Un día Hemos hecho mal Y estuve En ese mismo camino Hace 37 años atrás Pero un día Dios me rescató De eso Un día Dios Tocó mi corazón Y se me presentó En una noche Y yo tuve que reconocer Y decirle Señor Yo no te conozco Pero si tú existes Tú eres real Cambia mi vida Y desde ese día Dios la cambió Para siempre Lo que ha hecho Dios conmigo Lo hará contigo Para que cuando Veas este mensaje Sepas que Dios Te ama Sepas que Dios Se real Se real Sepas que Él existe Y aún en tu pecado Aún en tu extravío Aún en tu maldad Él te sigue amando Cuando escuches este mensaje Quiero que tomes una decisión De volverte a Dios Y decirle Señor Perdona mi pecado Vas a repetir Vas a repetir estas palabras Que te voy a decir En este momento Y las palabras Que salgan de tu boca Si lo haces con todo tu corazón Si lo haces con todo tu corazón Sabe que va a acontecer Dios va a perdonar tu pecado Dios va a perdonar Todo lo malo que tú hiciste Y cuando se ha suspendido Esta cuarentena Busca una iglesia Donde se predique El verdadero evangelio del reino Y será llenado de paz Será llenado de gozo Será llenado de confianza Pero primero tienes que hacer Esta declaración con tu propia boca Repite conmigo esta palabra Y dile Señor Jesús Yo reconozco Que tú eres Dios Y que has venido A morir en la cruz del Calvario Por mi pecado Señor Reconozco Que soy un pecador Que ha hecho lo malo Delante de tus ojos Pero en este instante Yo me vuelvo a ti Con todo mi corazón Perdona mi pecado Y escribe mi nombre En el libro de la vida Para darme vida eterna Y librarme de esta pandemia Yo lo creo Señor Y te recibo Y te recibo Cada persona Que hizo esta declaración de fe Porque esa es la puerta Para que escapes De la maldad De la pandemia Que es consecuencia Del pecado Los bendigo en el nombre de Jesús Y sigan entrando A esta red A esta red Para que recibas Palabra de vida Porque Dios Te está hablando En estos tiempos Bendiciones en el nombre de Jesús Y sigan entrando Y sigan entrando